Si os enrolla la música, esto es lo más guay para vuestras orejas. Hit Clips, ahora tenéis vuestras canciones preferidas en estos alucinantes microchips que podéis llevaros a donde queráis. Para escucharlos solo tenéis que introducir el cartucho en estos revolucionarios reproductores. Ah, y también podéis oír vuestra emisora favorita. ¿Estáis preparados para lo más nuevo? Hit Clips, Micro Music System.